muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y hoy os voy a traer un jueguecillo que no lo voy a jugar entero no lo voy a jugar entero porque ya lo jugué en su día y no soy mucho de jugar remake y remaster y esas cosas pero si merecía la pena que lo volviera a ver merecía la pena que lo volviera a ver y evaluara bueno si está si está bien si no está bien si ya mejora bastante si no mejora bastante si sigue dando miedo así que vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial de diaz space remake de electronic art y motif así que vamos al lío vamos a intentar pasar un poquito de miedo el juego acaba de salir ahora mismo a las cinco de la tarde dificultad no quiero no quiero no quiero vale daño por defecto vale venga vamos a ver no vamos a no vamos tampoco a ir de cagaditas vale a mí no me preocupa este tipo de juegos me encanta me flipa y no suelo pasar mucho miedo también es verdad que tiempo de punto de contacto también es verdad que los juegos ciertamente con luces encendidas por tanto diferente así que como a él también esa es nicole si hace semanas que no se llama quedan cinco minutos y sigues viéndolo si que la echas de menos nadie rechazaría un trabajo en el ishiro pero seis meses he parado solo con videollamadas esto que fácil es meter la pata no me extraña también escucharía a mi novia antes que a jamón enumerando protocolos de seguridad más vale prevenir señorita daniel ya lo sabemos allá vamos rechazada rápida por ahora no se ve no se ve más lejos eh tiene imagínate seis meses mirando ese trozo de roca para todo minero independiente un paraíso hay y siete es uno de los hallazgos más importantes de la cf el equipo de prospección tiene la vida resuelta ¿dónde está? hay confirmando contacto visual con el usg ishimura que belleza la mayor extractora planetaria de su clase y yo diría que ya están en marcha ¿por qué está tan oscura? deberíamos ver sus luces ya nos pondré a su alcance seguro que alguien nos espera cuidado al acercarte no pienso correr riesgos con la niña bonita de la cf ningún riesgo eh por eso osmeabas mis archivos personales antes de salir ¿trastreas el acceso a tus archivos? analista informática gajes de los días espero una comprobación del historial de la cf señorita daniel la textura la textura no termina de verse bien no termino yo de es verdad que ha evolucionado es lógico el cambio hay un cambio pero frío ¿qué es eso? ah parece que la antena de comunicaciones está aderida un codificador roto chica daniel y yo podemos arreglarlo en 48 horas máximo ¿eh? ¿tiempo suficiente para ponerte el día con mi código? sí eso es mal Y ahora se estrellaba dentro, ¿no? De la... Madre mía, pollito, la que se ha liado. No. Sí, ahora el personaje sí se ve, ¿eh? El personaje sí se nota. Sí se nota, Dios. La textura quizás podría mejorar un poquito más, pero sí se nota la mejora, ¿eh? No podría ser mucho, pero... Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en este año. Enviaremos un médico. El resto, conmigo. Bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vale, capítulo 1, visitantes. Vamos al lío, vamos a avanzar. Sigue al equipo de seguridad. Y a mí nadie me ha dado una pistola, ¿o qué? No recuerdo, tío, cómo era... Cómo era la historia en sí de... De Bad Space. Pero el otro día sí lo estuve jugando, en plan... Viendo cositas... Gráficas y tal. Y la verdad que... Que sí se nota. Yo no soy mucho, los que me conocéis ya sabéis que yo no soy mucho de remake, remasteres y tal. No me gusta. Si he jugado un juego ya, me quedo al 90% de las veces, me quedo con el... Me quedo con el... Con el juego, con la idea de juego que ya tenía. No me gusta nunca rejugarlo. Porque muchas veces rompemos la... Rompemos la idealización que teníamos a ciertos juegos en base a la edad que lo hayamos jugado. Yo, por ejemplo, he jugado algunos juegos que eran guapísimos con... 13 años o 15 años. Que cuando lo he intentado jugar ahora, pues era imposible, tío. Y además ha perdido la esencia. Así que vamos a ver qué tal está. Y listo. Voy a abrir. Vale, registro textual, coleccionables... Que a mí me da igual porque yo ya os digo. Yo estoy al mismo, por ejemplo, liado con el platino de Forkspoken. Hay que entrar ahí ahora si no llevamos el primer susto, ¿no? Ahora venía... Ahora había un susto, creo, de recordar. Dios, ese olor. ¿Qué encontraste ahí, Taz? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del y simula está en rojo. Motores, casco, monorraíles... Y ahora se liaba, se liaba ahí creo, ¿no? Creo que ahora se liaba aquí, ¿no? Sí. Ah, es una locura, tío. Vale. Vale. Le da a buscar, loco. Ahora sí. Ah, se ve bastante mejor, ¿eh? Se ve bastante mejor Aunque los desarrolladores son un poco sagrados en plan ¿No te da miedo jugar por la noche conociendo el juego? Hombre, no me joda, tío Si a ver cuándo te vas a pegar los últimos, puta Que me dé miedo a mí Que no sé cuándo me puede venir Cuando me puede venir un susto lo entiendo Pero a ti, cabrón Que conocen los sustos en cada momento Vale, ya tenemos el primer arma Vale, perfecto Aquí tenemos ya Vale, apuntar R2, R1, proyectiles Claro, esto era, tío Yo sabía que había que romper algo Y no me acordaba, tío Así es, ja, tío Y no se veía No se veía la vida por ningún sitio, tío Puta madre, hostia Hijo de puta tonto Vale, ponte a salvo, estoy ok Ahora ya se se habilita la guardada, ¿no? Hay mil personas a bordo, ¿habrá alguien allí? Imposible, el sistema de monorraíles no funciona Todo está bloqueado por la cuarentena Sois especialistas en reparaciones, ¿qué hacemos? Un vagón ha velado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema Y el panel de datos está frío Este juego en su salida inicial fue una bomba, ¿eh? Bueno, y ahora va a generar dinero como una cosa mala Va a generar dinero como una cosa mala, te lo digo ya Vale, nueva misión, aquí tenemos el menú, perfecto Busca el panel de datos ¿Panel de datos del monorraíl? No Aquí se ha abierto Y no se ha habilitado Sí se ha habilitado, claro, sabía que se ha habilitado ahora Vale, vamos a seguir Adelante Por aquí creo que no era No me suena, tío Gripollas Vale, utilización de nivel 1 Tengo que buscar la que puede estar por ahí abajo Ahí está la autorización, ¿no? Ahora era el poder El poder de... Era el poder de... El poder de ralentizar Hay un trofeo que es utilizarlo Utilizarlo con... Utilizarlo contra enemigos What the fuck Qué cabrones Hombre, tiene momentos de susto Que no te los quita nadie, ¿eh? Tiene momentos de susto que no te los quita nadie Que se hable que te lo vas a comer, sí o sí Paisaje No te molestes en dispararles a la cabeza Ni se inmutan Vale La única forma Es cortar los atozos Percenarles brazos Piernas Pero así se mueven O dejan de moverse Mensaje recuperado Benzona Ingeniería ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles El cargador automático está frito Tengo un vagón averiado en las vías Así que si Seba se paraliza Sabemos a quién llamarán Aquí te estoy vendiendo Módulos de estabilización ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ahora va a pasar algo, ¿no? Hay un montón de averías Y no paro de oír cosas En los enganados No debería haber nadie ¿Sabes? Lo sé Buah, chaval ¿Pero qué hay? ¿200 o qué? Buah, chaval Qué locura, tío Qué locura, hermano No recordaba un interfaz, tío No recordaba un interfaz Tan, tan, tan corto Tan de poca información No recordaba un interfaz Ya te digo Tan corto De tan poca información, tío ¿Eh? ¿Puedo tirarle? ¿Puedo tirarle? Voy a probar este trozo ¿Puedo tirarle el estabilizador, no? Voy a probarlo A ver, tío Es que Ahora venían, claro Ahora me he Adelantado yo A ellos Ahora me he adelantado yo Pero ¿Cómo? Vale, al círculo Hay que venir dos más, ¿no? Ya viene atrás, tío Vale Uff Empieza fuerte, ¿eh? El juego se ve de puta madre, tío Yo no he tirado el estabilizador Que soy gilipollas Podría haberlo tirado La pinza esa está rota, tío La pinza esa está rota, tío ¿Has podido mover el vagón? No Cargador automático averiado Con la estabilización valdrá Usándola en el momento preciso Claro, tío Pero date prisa ¿Vale? Así se oye todo Pinta, brinda Del cargador acoplada No me acordaba, tío De eso Otro más Joder, me muero O me suelta vida O estoy muerto No, pero no recargas ahora Gilipollas Que estás muerto Estás muertísimo Madre mía, tío No, no hay problema No recordaba yo la interfaz No recordaba la interfaz Yo tan Tan flojito, tío Tan flojito Me refiero a tan Tan minimalista No lo recordaba yo tan así Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí, gente Porque realmente Lo que quería era Ver si Ver si visualmente Ver si visualmente Estaba Estaba a la altura Si la calidad gráfica Y la calidad En sí De Del remake Estaba a la altura De su compra Yo diría que sí Pero 80 pavos Yo no te sabría decir Pero la verdad Que el juego Merece mucho La pena Y recuerda Y recuerda Mucho Al original Bueno, es lógico Que recuerde al original Pero que Que se ve muy bien Que lo hace espectacular Y el juego La verdad La verdad Que merece la pena Si no lo habéis jugado nunca Si no lo habéis jugado nunca El The Space Ahora con esta Con este puntito de mejora Merece Merece Mucho la pena Merece mucho la pena Que lo probéis Porque Vais a tenerlo que jugar Con las luces encendidas Así que lo dicho gente Vamos a dejarlo por aquí Esto es Jazz Spade Remake Los primeros pasos Las impresiones El tutorial Las cuatro cosas principales Que hemos visto Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Compartid Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!